Dice así Lo puse en el traductor Y dice que Nueva York ha sido rankeada La ciudad más estresante de todo Estados Unidos Bueno, hoy día toca Bicicleta El día está espectacular ¿Ven? Para una bicicleta ¿Se acuerdan que antes se podía montar en el puente de Brooklyn? Ahora ya no Antes se iba por allá Ahora se tiene que ir por un costado De hecho ahora vamos con los autos Alrededor Vamos al lado de los autos Se lo digo para que no la cague y se metan al puente Porque la policía le puede poner multa creo Pero no lo sé Estas bicicletas no siempre funcionan del todo Pero es un día maravilloso para manejar bicicleta Vamos Hablemos de lo estresante que es la ciudad Lindo día para manejar se lo juro Está precioso Lo que me estresa más de Nueva York yo creo Hay dos cosas principales Quizá me olvide de alguna Pero es el ruido Y el estrés financiero Nueva York ha sido elegida la ciudad más estresante de Estados Unidos Yo creo saber por qué Vamos a ver lo que dice el artículo Este estudio fue conducido por William Russell Que dice que puso el estrés alrededor del mundo en perspectiva Y el ranking fue basado en una serie de factores Incluyendo estrés financiero, limpieza, organización y seguridad para la comunidad LGBTQ Promedio de suicidios y pobreza Me sorprende que el ruido no haya sido incluido en esta lista O quizás es parte de una de las categorías No sé si escuchan, ven Bueno, no sé si escuchan Pero las construcciones Yo sé que las construcciones son completamente necesarias para una ciudad Pero se complica a veces, ven Y además en Nueva York están en todos lados y a todo momento Es loco porque pues hay dos tipos de ruidos, ¿no? Ruidos necesarios y ruidos innecesarios Necesarios es la construcción Cuando hablábamos en el video anterior con los chicos de la Blue Combi Pues hablábamos del auto versus el transporte público, ¿no? El auto tiene algo que también tiene soledad Pero también te aísla mucho de los ruidos externos Pones tu música y te olvidas de todo Miren chicos, la cantidad de gente que hay por acá ahora dando vueltas La cantidad de turistas que hay por acá El Birgarten ya está abierto Como siempre digo, pues la ciudad yo creo que ya está casi lista Para el mejor verano de su existencia quizás Y hablando pues de los más ruidos necesarios Son la ambulancia y los bomberos Que acá es el soundtrack de la ciudad La ambulancia y el bombero vas a encontrar Casi que te persiguen por toda la ciudad No te puedes escapar ¿Y cómo te das cuenta que vives en un lugar ruidoso? Pues cuando vas a otra ciudad Dices, uy, esta ciudad es muy tranquila, qué pacífica O también tu ciudad puede ser muy ruidosa Viniendo de alguien que es de Lima, ¿eh? Es de Lima, Perú Pues si quieren saber la primera ciudad fue el Cairo Segunda Delhi, Karachi Creo que están todas en Asia La mayoría Sao Paulo Octava posición Río de Janeiro 14 Bueno, Brasil se llevó las palmas El grupo de los 20 primeros Y imaginen quién está ahí arriba En el top Lima, Perú Ahí se va mi ferry De nuevo Me vio y se fue Me vio y... No puede ser Yo creo que muchos van a estar de acuerdo Yo soy de Lima, Perú, como lo dije Y tengo una tolerancia al ruido Mi ciudad, mi ciudad Está llena de ruidos innecesarios Quiere decir bocinas, claxon, como lo llamamos Y todo tipo de ruido que usamos para comunicarnos Y es algo de las cosas que no amaba de mi ciudad Yo la amo Lima, pero... Y también vivo en Asia Pues Asia, el sudeste asiático Si en Perú la bocina es deporte nacional En Asia lo volvieron deporte olímpico Es increíble, eh El transporte de Nueva York es increíble Te compras tu arrozito Te tomas tu ferry No sé si puedo comer, pero tengo ambos P-Z Esta el problema de City Bike A veces Que las eléctricas Nunca funcionan No esperen, creo que el señor ha venido a cambiarme la batería Creo que... ¿Estás cambriendo la batería? Oh, sweet Estoy en pleno corazón aquí del entretenimiento de aquí de Nueva York Y me da muchísimo gusto ver la cantidad de gente que hay esperando para entrar a teatros, para comer Y simplemente disfrutando de la ciudad Miren, esto de aquí, dice all day, 25 más taxis, pero creo que todo el día por hora pagas 25 Aunque parece que pagas 25 por el día, así que siempre pregunten por estas cosas Porque pagar 25 en esta zona por día, no se lo creo Esta es la tienda que estaba buscando, se llama Fancy Apple, aquí hay bicicletas Gracias Ok, ¿cuál es el truco con estas bicicletas? Que la alquilan al costadito del Central Park No son las bicicletas de Central Park, la alquilan al costadito del Central Park Las saqué con los pases, prácticamente es gratis Pues lo único que te cobran es el seguro, que son 3 dólares y las puedes devolver hasta las 6 de la tarde Son las 2, así que tengo 4 horas para darle vueltas al parque Nunca las había agarrado, primera vez que las agarro de un pase Gracias a Antonio Cruz que me regaló su pase y lo pude hacer ¿Qué hacen? De frente, de entrada, cuando preguntas que vienes por los pases, que tienes reserva Se supone que tiene que reservarse, pero ni siquiera miraron mi reserva Parece que había suficiente bicicleta Me ofrecieron eléctrica, que le cuesta 11 dólares más Ese es el gaño Cuando le dije que no, que estoy bien Imagínense, imagínense la cara que me puso Un poco más si me tira el documento para que lo llene Acuérdense de la botella de agua, se ahorran muchísimo dinero Y tiempo, porque no tienen que estar buscando tienda cada rato Esta es una bicicleta, no es montañera, no sé qué es Pero está bastante dura No es tan pesada, la verdad Pero es un poco durita, creo que tengo que bajar los cambios Si tiene cambios, bueno Viene con el pass, Sizing Pass Está en la descripción, también se lo quieren comprar Y también Central Park es parte de mis itinerarios Por si quieren apoyar la causa de los itinerarios Ya comenzó el entreno para el maratón, ven Bueno, Central Park en bicicleta Es una de las cosas que sí o sí tienen que hacer Es un deber, es un deber Una tranquilidad también, ¿ahí? No, no, caballos Bicicleta es mejor, caballo no ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido, dices, no? Central Park en esos lugares, pues Esos oasis en la ciudad Hay varios así, varios oasis Donde puedes escapar un ratito de lo rutinario De lo que no te gusta Sentarte y ver gente La verdad que yo estoy disfrutando el día Con un clima viento Tenemos sol, tenemos temperatura correcta Y bicicleta Y Central Park Y ardillitas Bueno, creo que hemos hecho suficiente Por el día de hoy Vamos, nos merecemos un descansito Y tenemos que volver a la casa A grabar el podcast Wow Muy bien ¿De dónde vas? ¿De Perú? ¿De Perú? Bueno, ya ¿Por qué hay que traer? Esperen, esperen ¿Sabes que hoy estoy estresado? ¿Qué pasó? ¿La ciudad te estresa? Sí Estoy, como se dice Preocupado Me adelanté estos días preocupado Con poder pagar la renta Ya me mandaron la firma de la renta Si voy a poder pagar Si voy a tener trabajo Si no Te digo la verdad Sí, estoy estresado Pero para ¿Sabes lo que me pensaba? No sé si me estresa la ciudad O me estresa la vida Que es peor Porque hubiese pasado lo mismo Bueno, en Argentina Tengo un departamento Pero tendría que pagar las cuentas Pagarle cosas a mi mamá Mi papá O sea La vida Ronen Ronen ¿Tú crees que Nueva York Es la ciudad más estresante del mundo? No, ¿Estados Unidos? No No, no Yo creo que sí Porque no hay otra tan rápida como esta Yo estoy muerto ahora descansando Ya, mira, justo Sí, yo creo que sí Pues Te hubo ruido ¿Tú dices? Pues es que no hay una ciudad tan rápida como esta O el transporte como este En Estados Unidos ¿Estados? Porque en todos los demás estados Pues te vienes a tu carro Pones música Y te aislas del mundo El tema que acá pues Nueva York Combina la de Es un caos Muchas veces La suciedad Muchas veces Sí, yo creo que puede tener que ver también Con la velocidad de todas las actividades Que uno hace para poder lograr el nivel de vida que quiere Claro Parece que va por ahí también Chicos, el podcast sale los domingos siempre Domingo, papá Desempleado Hablamos de todo lo que nos salga del corazón Y sí, Rony Yo creo que tú estás en camino a ser una estrella Fugaz No te vayas No te vayas No te vayas Tres